¿Qué haces de grabar? ¿Qué haces de grabar? Calla. Unas palabras para el YouTube. Déjame de grabar. Unas palabras para el YouTube. Arte también de... Déjame la cámara tú, carapolla. A ver si estás fichando para acá el globo. Buah, que no se ve desde aquí, colega. Aquí no vamos a pintar, idiota. Tú es que no te enteras de nadie, pues. No, no, Juan, que va a venir el tren. Nos van a comer, ahora lo preparamos. A ver si enfoca, vale. Joder, no se ve, tío. Grábalo, súbete, rejón, grábalo. Echame foto, primo. Venga, coño, echarme foto. Que no me sale la puta foto, joder. Joder, no, tronco. Que no grabo, eh. Echarme más, echarme más. Echarle más a con esa. Joder. Echarle foto tú. Echarle foto, joder. Échame una. Esto es la moto de Bajorauki. Otra, no, otra, no. Se te quita la taxa de arriba. Otra, no, otra, no. Nada, chame de forma foto allá. Chame de forma. Chame de forma foto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.